Bien, saludos plenos de afecto y de respeto para todos ustedes, amigas y amigas. ¿Qué les parece si hoy día ustedes me permiten descansar un tanto y convidarles también a que ustedes hagan un atrevo, un alto, en esta situación angustiosa que vivimos aquí en el Ecuador todos los días, con tanta denuncia, descomposición, degradación, depravación? Y tocamos unos dos o tres puntos simpáticos con un antecedente. No es la primera vez en la historia humana que el hombre y la mujer han entrado, y esto desde hace ya bastante tiempo, fines del siglo XX, comienzos del XXI, en un estado muy parecido a lo que la historia y la religión conocen como paganismo. Paganismo. Con costumbres, usos, convicciones, conductas, comportamientos, pues que no se arreglaban por la religión cristiana o católica tal como hoy la conocemos. Había mucha libertad, mucha libertad. Para nosotros, aquellos usos, pues nos parecen libertinaje más bien. Pero hay una coincidencia. Cuando esto ha acontecido con la humanidad, siempre ha sido el síntoma, el síndrome de la decadencia y del final de un sistema y de una época, inequívocamente. Sucedió con todos los imperios de oriente, el imperio persa, el babilonio, el egipcio. Más tarde, aunque nunca fue imperio, pero sí con altísima cultura griega, que era muy pagana, muy libre. Y más tarde, con los romanos, ¿no? Los romanos ya eran la quinta esencia del hago lo que me tiene en gana. Sus emperadores eran lo insigne de esta libertad. Bueno, en todo caso, cuando se termina la era antigua, por cansancio, decadencia y muerte, cae el imperio romano. Adviene al mundo conocido y a Europa el feudalismo, la Edad Media, con un dominio y predominio de lo religioso y de la iglesia, en donde todo aquello que era libertad antes, pues en el medio evo se convierte en pecado y en prohibición. Y en prohibición. Ahí tenemos a los padres de la iglesia, con San Agustín a la cabeza, siglo IV, tenemos más tarde, pues, al doctor Angélico y su suma teológica, Santo Tomás de Aquino. La suma teológica de Santo Tomás era, para los católicos, para el papado y el Vaticano, lo mismo que Marx es para los comunistas. Es decir, un auténtico libro sagrado, la suma teológica. Y veamos algo simpático de Santo Tomás de Aquino, pues, está en la suma teológica. Algún tiempo me dediqué yo a leer y a analizar esta magna obra. Para él, el sexo era fundamentalmente pecaminoso y lo convirtió Santo Tomás en una obligación. Tener sexo en matrimonio era como cumplir una obligación, un reto, un desafío, una cosa que nos causa desazón, pero que tenemos que cumplirla. Qué cosa, ¿no? Cumplir con la obligación. Y decía esto Santo Tomás, está prohibido reclamar la obligación en días de guardar. Ni hombre ni mujer en matrimonio pueden reclamarle a su pareja que cumpla con la obligación en días santos, en días de guardar. Así pensaba Santo Tomás. Veamos otra idea de él. El acto matrimonial, decía, está libre de culpa. Sin embargo, puesto que el acto carnal, el acto matrimonial, disminuye el razonamiento a causa de la delectación carnal, el deleite, ¿no? Ese acto vuelve a la mujer y al hombre ineptos para pensar, y casi animales. Por tanto, decía Santo Tomás, es preferible no reclamar la obligación. San Agustín, en la Suma Teológica, llega a hacer una clasificación de las partes del cuerpo, especialmente femenino, que tenían un ranking de pecaminosidad. Obviamente están los ojos, está la boca, está el cuello, están los hombros, está la espalda femenina, está el vientre femenino, están las partes pudendas, las partes blancas, están las nalgas, están las caderas, están los muslos, están las corvas de las piernas, están las pantorrillas, y él hace un capié extraño, raro, indicando Santo Tomás que uno de los lugares más pecaminosos con que cuenta la mujer para atentar son sus pies. Y dijo esto de los pies femeninos, Santo Tomás, Ninguna parte de un pie de mujer es tan pecaminosa como la planta de este pie. Miren ustedes, miren ustedes. Bien, sigamos con Santo Tomás y sus ideas, extremas, ¿no es cierto?, obsesivas. Se pasó al otro lado de la libertad, del libertinaje y del paganismo. Bueno, dijo esto, cuando el hombre, está en la suma teológica, cuando el hombre estuvo en estado de inocencia, se supone antes del pecado original, no necesitaba comer. Por consiguiente, no había en el hombre defecación excrementicia. Nuestro santo padre Adán y nuestra santa madre Eva, de hecho, no defecaban. Bueno, retrocedamos unos cuantos siglos, al siglo IV de la era cristiana y a la patrística, y encontramos a San Agustín de Hipona. San Agustín era un grandísimo divertido, y realmente un gran pecador. Le encantaba el sexo opuesto, le encantaba, le gustaba, tuvo varias amantes, en una de las cuales fecundó un hijo, a Deodato. Y él confesaba que realmente la tentación hacia la carne, hacia el sexo, era a veces, pues, incontrolable. San Agustín era bastante hereje, y condenaba a los herejes, pero él mismo lo era. Y en el púlpito era tan sincero, tan franco, tan Agustín, que solía decir cosas como esta, delante de los fieles, en iglesia, en el púlpito. Dios mío, hazme casto, hazme casto, pero no todavía, imagínense ustedes. Y aquí viene algo simpático de San Agustín. Dice, decía él, hay que tener un buen control sobre el intestino para ventosearse a placer, y ventosearse continuamente, de modo que ese control haga del pedo, casi casi, que tenga el efecto de un canto, de una melodía. San Agustín, está en la patrística, aquí nadie inventa nada, ¿no? Los padres de la iglesia, y más tarde, pues siglos más tarde, terminando ya en medioevo, hemos aludido al doctor angélico, a santo Tomás de Aquino. Pasó la humanidad del paganismo, de la libertad total y absoluta, que nos resulta ahora promiscua. Pasó a mil años, pues, de recogimiento, de pecado. Era la psicología de la culpa, la expectativa del infierno. Y luego de esto, termino con la siguiente conclusión. Luego de este desparpajo que hoy vivimos, de esta impudicia, de este libertinaje, no me cabe duda, no puedo dar la fecha, la humanidad entrará en un nuevo periodo, no como el medievo, pero en un nuevo periodo de espiritualidad. No voy a estar aquí, con vida, cuando esto suceda, pero va a suceder. Un abrazo para todos. Hasta mañana. Gracias.